Han sido años especialmente sensibles en cuanto a problemas sociales se trata. De ahí la serie de protestas a la que nos hemos acostumbrado, unas más violentas que otras, pero con razones y argumentos sustentables y en muchos casos comprensibles. Por eso no fue extraño que mientras en La Moneda se realizaba la cumbre de seguridad, afuera hubiese un grupo de manifestantes protestando contra la comunidad mapuche, acusándolos de ser los culpables de la quema de sus casas y galpones. Un tema altamente delicado por estos días, cuando un sinnúmero de personas entre niños y adultos han sido afectados por diversos hechos de violencia en medio de enfrentamientos con personal de carabineros. Sin embargo, tras realizar un par de preguntas a uno de los protestantes, terminó por decir la verdad. ¿Pero quién le quemó la casa a usted? No, no. No, si esta cuestión dice así, no va a que ver yo. ¿A usted no le quemaron la casa? No. Ah, ya. ¿Usted cree que el gobierno... ¿Y por qué tiene un cartel si usted no le quemaron la casa? No sé si esto lo pasaron, no sé yo. ¿A quién se lo pasaron? Ahí donde lo mandaron a hacer. Sin ir más lejos, luego de un largo rato, se aburrieron, se fueron y de las pancartas ni se acordaron. Un cuestionable hecho que rememora lo sucedido el 21 de mayo, cuando un grupo de personas aseguró haber recibido jugos y super 8 para gritar vítores a favor del gobierno. Sin embargo, en esta oportunidad, lejos de provocar la risa que generó dicha situación, estas imágenes solo han levantado la dura crítica de quienes ven en este tipo de actos el extremo aprovechamiento de algunos y la burla por la desgracia de otros.